Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito En el día de hoy como puedes estar viendo en el título de la miniatura, esto no es clickbait, esto no es mentira En esta ocasión si vamos a poder conseguir la skin de Thanos totalmente gratis dentro de Fortnite Y es que en esta ocasión, esta mañana se anunció la colaboración nuevamente de Fortnite con Marvel Como les digo, esta mañana ya fue revelada la llegada de Thanos dentro de Fortnite La verdad es que yo estoy demasiado emocionado, ya que para los que no sepan, yo soy demasiado fan de Marvel Y obviamente tener a Thanos en mi cuenta de Fortnite es como algo que tú dices inimaginable Pero bueno, en esta ocasión para que vean que esto no es clickbait, no les estoy mintiendo, no los estoy engañando Pasemos al artículo en pantalla Pero como todos ustedes sabrán, esta mañana Fortnite tuiteó lo siguiente Ya después de aquí nos estuvo sacando este artículo que en esta ocasión nos dirían El es inevitable, 3 años después de su debut en el MTL de Fortnite Thanos llega por primera vez a la tienda de objetos A partir del 27 de junio a las 2 de la mañana CST Y podréis jugar con el titán loco y equipar su accesorio mochilero guantelete del infinito Inspirado en la película Vengadores Endgame de Marvel Studios Que incluye las 6 gemas de del infinito que en esta ocasión Aquí lo pueden estar observando en esta imagen en pantalla Copa Thanos, jugad para tener la oportunidad de conseguir el traje de Thanos Y el accesorio mochilero guantelete del infinito Y es que como les digo, si va a ser totalmente gratis Pero el 27 de junio va a estar llegando en la tienda de objetos Y ahorita te voy a explicar como lo vas a poder conseguir gratis Pero bueno, quien nos diría traje de Thanos Accesorio mochilero guantelete del infinito de Fortnite Ambos inspirados en Vengadores Endgame de Marvel Studios Bueno, pasemos a lo siguiente Copa Thanos Antes de que llegue a la tienda de objetos Los jugadores podrán optar a conseguir su traje y su accesorio mochilero Inspirado en Vengadores Endgame de Marvel Studios Al competir en la Copa Thanos del 21 de junio Unidos a vuestra pareja de duos y competid en hasta 10 partidas en 3 horas Para ganar tantos puntos como podáis Los mejores equipos de cada región se llevarán el traje de Thanos y su accesorio mochilero Ambos inspirados en Vengadores Endgame de Marvel Studios Además, todos los jugadores que consigan 8 puntos en total Se llevarán el grafite y Thanos vigila Aviso, los jugadores pueden tardar varios días en recibir las recompensas Para participar se necesita una cuenta de Epic de nivel 30 Con la autenticación en dos pasos activada Y si queréis conocer todos los detalles del torneo y los requisitos de participación Consultad las reglas oficiales de la Copa de Thanos Así que como pueden estar observando todo esto es verdad No es fake, no es mentira Si vamos a poder conseguir la skin de Thanos Y su guantelete del infinito como mochila totalmente gratis La verdad como les digo esto es algo demasiado increíble Ya que yo en la vida pensé que Thanos iba a estar llegando dentro de Fortnite O sea aparte de lo que vendría siendo justamente pues el modo de juego que teníamos antes En esta ocasión estas serían las reglas oficiales de la Copa de Thanos Por el equipo de Fortnite Competitivo Aquí tenemos las reglas oficiales Y bueno es que aquí es como saben todos ustedes lo importante Para saber como conseguir esta skin totalmente gratis Que tipo de puntaje se va a estar llevando en este torneo Y bueno pues todo lo que tenemos que estar haciendo alrededor de esto mismo Así que bueno vamos a ir bajando Primero que nada tenemos que ser división 0 como mínimo O sea tener casi casi la división número 1 activada dentro del modo de arena Bueno es que en esta ocasión aquí nos diría que la Copa se estaría llevando a cabo el 21 de Junio La Copa Thanos en todas las regiones Y el sistema de puntuación sería el siguiente La clasificación O sea en esta ocasión por tener la victoria magistral y todos los puntajes Estaríamos obteniendo un total de 42 puntos En el segundo lugar 36 puntos En el tercer lugar 32 puntos En el cuarto lugar 30 puntos Y de ahí sucesivamente hasta llegar al puesto del 45 al 50 un punto Iremos subiendo de 1 en 1 hasta 3 Y de repente de ahí bueno vamos a volver a subir de un punto en un punto Y cada eliminación nos estaría contando un punto dentro de Fortnite Así que bueno ahorita por pantalla pueden estar viendo el sistema de puntuación Que vamos a tener que estar utilizando el 21 de Junio para esta copa Bueno aquí como nos dirían los premios sería la Copa Thanos Y los siguientes premios serán otorgados a los jugadores de un equipo Según su clasificación en el marcador al terminar el evento Los premios del evento en Europa aquí serían Del primero al 3375 Se estarían llevando el traje cosmético para el juego y accesorio mochilero de Thanos Y al conseguir 8 puntos estaremos consiguiendo el graffiti cosmético Thanos Vigila Así es en esta ocasión en Europa tienen bastante puntaje Así que sería del primero al 3375 En esta ocasión en Costa Este estaríamos teniendo que quedar en el top del primero al 1575 Para llevarnos el traje cosmético para el juego y el accesorio mochilero de Thanos Y al conseguir igualmente 8 puntos conseguiremos el graffiti cosmético Thanos Vigila En Costa Oeste el bueno en el puntaje o en la posición que tenemos que estar quedando en esta ocasión Sería del primero al 600 y nos estaríamos llevando el traje cosmético para el juego Y el accesorio mochilero de Thanos Igualmente 8 puntos conseguiremos el graffiti En Brasil tendríamos que estar quedando del primero al 1050 Para podernos llevar igualmente el traje cosmético para el juego y el accesorio mochilero Y bueno igualmente al conseguir 8 puntos el graffiti En Asia estaríamos teniendo que quedar del primero al 375 Igualmente para llevarnos la skin, la mochila y 8 puntos para poder conseguir el graffiti En Oceania tendríamos que quedar del primero al 225 para conseguir el traje cosmético Y bueno el accesorio mochilero Y al conseguir 8 puntos igualmente estaremos recibiendo el graffiti cosmético Thanos nos vigila Y bueno en Oriente Medio sería del primero al 300 Y estaríamos igualmente consiguiendo la skin y la mochila de Thanos Y al conseguir 8 puntos igualmente estaremos consiguiendo el graffiti y el cosmético En esta ocasión bueno pues estos serían los tops que estarían quedando Les vuelvo a recordar En Europa tenemos que quedar de los mejores del top 3375 En Costa Este del top 1575 En Costa Oeste del top 600 En Brasil del 1050 En Asia del 375 De Oceania del 225 Y de Oriente Medio del top 300 para poder conseguir la skin Y en todas las regiones con que hagas 8 puntos estarás recibiendo el graffiti cosmético Thanos nos vigila Así que bueno en esta ocasión estas serían las reglas Son bastante sencillitas Les recuerdo este torneo se va a estar llevando En lo que vendría siendo el formato de duos Así que bueno Intenta buscar a tu duo tryhard Si no tienes con quien jugar esta copa Comenta aquí abajo en los comentarios Hola busco duo para poder jugar este torneo Y así en estos cuantos días que queda para que se lleve a cabo la copa Bueno estés jugando con alguien Estén practicando para que puedan conseguir esta skin Así que bueno la verdad es que esto la verdad a mi si me emociona demasiado Como ustedes lo podrán estar observando Así que bueno les recuerdo ir participando Les vuelvo a estar mostrando la información El 21 de junio se estará llevando a cabo esta copa El formato se estará llevando en duos y 8 puntos graffiti de Thanos Los mejores equipos de cada región conseguirán el atuendo de Thanos Y la mochila retro que sería el guantelete del infinito Y pueden pasar varios días para que estemos recibiendo las recompensas otorgadas Si quieren que haga un video en esta ocasión de los mejores lugares para caer Si quieren que haga un video de bueno como ir mejorando para poder ganarse esta skin Dejenmelo aquí abajo en los comentarios Y yo con mucho gusto haría un video Bueno simplemente sin más que estarles diciendo Que les parece todo esto de Thanos La verdad es que yo estoy tan emocionado que ni siquiera me la creo Así que bueno simplemente los dejo con la noticia Espero que este video les haya gustado Les haya sido de utilidad Si fue así regálame tu like No se te olvide suscribirte y compartir este video con tus amigos Nos vemos en un rato más con un nuevo video por el canal Nos vemos en la próxima Adiós chicos